Música La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor, que a mí tu paz no diré saberte Para qué pasarte aquí, si tú nunca me has querido Tan solo por el papel, me lloré impócritamente Yo siento de uno a otro, que me amaste sinceramente Para el hermoso pueblo de Kuchín, Dharma La reina de todas las frutas del centro Y la carmeñita de oro La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son compañeros, mis hijos, mis familiares La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son compañeros, amigos de mi trabajo No te preocupes amor, que a mí tu paz no diré saberte Para qué pasarte aquí, si tú nunca me has querido Tan solo por el papel, me lloré impócritamente Y siento de uno a otro, que me amaste sinceramente ¡Eh! 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 ¡Eh!